Yo lo que quiero es cantar con los... Que quiero es cantar con los virus, y con Chicago, y con Billy Joy. Eso es lo que quiero, caballero. No se crean en esa mentira que yo soy comunista. Yo no quiero estar... Eso sí me gusta, una cerveza bien fría. Caballeros, entiéndanlo. Yo soy...